Bienvenidos a mi canal, una vez más te quiero enseñar a realizar una hermosa flor con pétalos de corazón. Para ello vamos a utilizar 4 globos en forma de corazón, vamos a utilizar un globo de 12 pulgadas, vamos a utilizar unos pistilos, vamos a utilizar un 260 y un excedente para amarrar. Vamos a utilizar nuestro inflador manual y vamos a utilizar nuestro inflador eléctrico. Iniciamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!